Bien, en este vídeo te voy a explicar un circuito para un fusible electrónico para corriente alterna. En vídeos anteriores te había explicado un par de fusibles electrónicos, pero eran para corriente continua. Así que no te puedes perder esta explicación hasta el final porque verás cosas muy interesantes. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza... Bien, como estás viendo, este circuito está basado en este módulo, el ACS712 de 20 amperios. Es decir, es un módulo que tiene un sensor Hall que nos permite medir tanto corriente alterna como corriente continua. Y en función de la intensidad que vayamos a medir, nos va a proporcionar una tensión continua entre 0, mejor dicho, entre 2,5 voltios y 4,5 voltios. Proporcionará 2,5 voltios en el terminal de salida con respecto a masa, a GND, cuando estemos midiendo una corriente de 0. Y cuando estemos midiendo una corriente máxima de 20 amperios, nos proporcionará una tensión de 4,5 voltios, de forma lineal. Bien, entonces, ¿qué se me ha ocurrido? Hacer una fuente de alimentación. Esta fuente, esta parte de aquí, es un transformador. Este transformador con 100 miliamperios de corriente secundario es más que suficiente. O sea, que sería un transformador pequeño. Y los cálculos ya te enseñé en un vídeo de fuentes de alimentación lineales cómo hacerlos. O sea, que aquí tenemos una tensión continua, más o menos constante, de 5 voltios. Y con esa tensión voy a alimentar al módulo, a este módulo que nos va a permitir medir la intensidad. Y a este amplificador operacional que va a estar de comparador. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, mediante dos puertas NOR, aquí voy a mezclar analógica y digital, mediante dos puertas NOR, las cableo de esta manera para conseguir un biestable RS. Entonces, fíjate, aquí tengo un divisor de tensión con dos resistencias. Una variable que está haciendo de potenciómetro. Entonces, en la entrada negativa del amplificador operacional, que está funcionando como comparador, comparador todo o nada, voy a seleccionar una tensión que va a variar entre qué valor. Va a variar entre la tensión que tengamos aquí con respecto a masa, que, como veis, tengo dos resistencias iguales, entonces la tensión que tengo aquí son 2,5 voltios. Es decir, que cuando yo ajuste aquí 2,5 voltios, si no hay corriente por aquí, también saldrán por el terminal de salida 2,5 voltios. 2,5 voltios y 2,5 voltios son iguales, es el punto crítico. ¿Qué va a ocurrir? Que cualquier corriente mayor de cero va a hacer que aquí tengamos una tensión mayor de 2,5 voltios. Si aquí tengo una tensión mayor de 2,5 voltios, aquí voy a tener un nivel alto de tensión. Un nivel alto de tensión, es decir, un 1 lógico, ¿qué va a ocurrir? Que a la salida de la puerta NOR voy a tener un 0. Por lo tanto, si tengo un 0, no enciende el LED, no se activa el fototriac y no se activa el triac. Por lo tanto, la carga no recibe tensión. Es decir, que cuando tengo este potenciómetro abajo, la carga está desconectada, porque cualquier corriente mayor que cero va a hacer que el circuito no funcione. ¿Qué pasa si aquí ajusto una tensión mayor de 2,5 voltios? Pues de esta manera tendrá que circular por aquí una corriente mayor. Y imagínate 5 amperios. ¿Qué pasa si por aquí tengo 5 amperios? Que voy a tener aquí una tensión proporcional. Fíjate, este módulo proporciona 100 milivoltios por cada amperio que circule por aquí. Es decir, que si por aquí está circulando una corriente de 5 amperios, 5 por 100 son 500. 0,5 voltios. Es decir, que por aquí, en este punto, estaría proporcionando 0,5 voltios. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que tendríamos 0,5 voltios más 2,5 voltios. Siempre voy a tener 2,5 voltios más la corriente, más la tensión proporcional a esta corriente. Entonces, por aquí tendríamos 3 voltios. Es decir, que si aquí ajusto 3 voltios en el cursor, cuando por aquí circule menos de 5 amperios, menos de 5 amperios, voy a tener más tensión aquí que aquí. Porque aquí voy a tener menos de 3 voltios. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Que satura a 0 o a una tensión baja. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí tengo 0, aquí tengo 0 y este, en ese biestable, sigue exactamente igual. Es decir, con salida en 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a resetear. Voy a pulsar aquí. Esto es un pulsador. Al pulsar aquí, esto como está a 5 voltios, aquí aplico 5 voltios, tengo un 1 lógico. Fíjate que el biestable RS lo tengo explicado en el curso de electrónica digital. Esta sería la entrada S y esta sería la entrada R y esta sería la salida Q. Es decir, que cuando meto por S un nivel alto, la salida Q se me pone en 1. Automáticamente, al ponerse aquí una tensión alta, se enciende el LED, se activa el fototriac, va a circular una corriente que va a disparar al triac y ahí tendríamos al triac disparado. Disparado porque tenemos una corriente alterna y el triac se dispara tanto como corrientes en un sentido como corrientes en el otro por el terminal de puerta. Entonces, recibe permanentemente la carga los 230 voltios, ¿vale? Esto tendría una caída de tensión muy pequeña y prácticamente ahí los 230 voltios. Y estaríamos sensando, estaríamos midiendo la corriente. ¿Qué pasa si la corriente es mayor de 5 amperios? Que aquí voy a tener una tensión mayor de 3 voltios. Por lo tanto, este operacional saturará un aibral alto de tensión. ¿Qué pasa si aquí tengo un 1? 1 más lo que sea, 1 negado 0. Es decir, aquí tendríamos un 0. El LED no enciende, no se activa y deja de activarse. Entonces la carga se desconecta. ¿Qué va a ocurrir? Que si ahora la corriente se hizo 0, aquí voy a tener 2,5 voltios. Como aquí tengo 3 voltios ajustados, pues esto pasa a 0. Pero claro, tengo 0 aquí y 0 aquí. Y la salida no cambia. Recordar el biestable RS cómo funciona. La salida no cambia. Se mantiene al valor de 0 y por lo tanto se mantiene apagado el TRIAC. ¿Qué quiero hacer? Rearmar el fusible. Pulso aquí y automáticamente pasa alto la salida, se enciende y se activa. Sí, así de sencillo. Así de sencillo. Pues nada, es un circuito muy sencillo, es una aplicación muy sencilla. Repito, si hay algo que no entiendas, pues te remito a que veas el vídeo donde te explicaba cómo hacer una fuente de tensión de 5 voltios. Este es el LM7805. Y después también cómo funciona el biestable RS. El TRIAC es muy fácil porque es similar al SCR, lo que pasa que tiene la ventaja de dispararse por corrientes positivas por la puerta y negativas. Así que nada, espero que te sea útil el circuito, que lo entiendas, que lo hayas entendido. Y nada, si te ha gustado, pues darme por ahí un like. Y si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete para ir aumentando el número de suscriptores y que el canal siga creciendo y podamos mejorar los medios técnicos que disponemos. Muchas gracias.